Valencia contra el Español y en caso de que ganase el Español o empatase, nosotros éramos campeones. Entonces dijimos, oye, quedamos todos en casa y celebramos. Pues no se le ocurre otra cosa al Cholo decir, yo prefiero que gane el Valencia. Yo si quiero ser campeón, yo quiero ser campeón en el Calderón. ¿Cómo vamos a salir campeón en tu casa viendo partidos por televisión? Les digo, es aburridísimo. Y los pibes me decían, vamos a salir campeón cuando sea. Le digo, no, no, deja que gane el Valencia. Pero solo que es que vale lo mismo. Tío, que yo no sé si vamos a quedar campeón, que venimos de estar a punto de bajar hace dos temporadas. Vamos a jugar el último partido en nuestra cancha en el Calderón que va a explotar. Vamos a vivir ese momento que es hermoso e inolvidable. Que se le puso los cataplines y no nos juntamos. La Liga está viva. Nos veremos en la última jornada porque todavía hay Liga en juego. Nos vemos en la próxima jornada. Vamos a ganar. Y claro, había momentos que el Cholo me miraba y yo decía, no me mires. Yo también no siento las piernas, Cholo. Él tenía una virtud que yo siempre, yo lo odiaba. En la previa a los partidos, contaba chistes, se reía, hablaba de lo que iban a hacer después del partido. Y yo decía, pero escúchame, ¿cómo sé para llegar al partido así? No, no, a mí déjame así que yo llego así, el partido llegó bien. Y hubo un momento a un kilómetro del Calderón. Y el alquitrán se había convertido en rojo y blanco. He visto más atlético en mi vida. Y ahora que no se siente las piernas soy yo, tengo mucho miedo. Me tuve que ir y fue una presión que es la oportunidad de nuestra vida. Dije, mamita querida, o ganamos o nos matan a todos. El Calderón como estaba esa tarde, el sol pegaba en las tribunas, el rojo y blanco, que es maravilloso. ¡Atención! 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 Estamos presionando arriba, creando ocasiones. Juega para Simeone, puede disparar Simeone, arriba. Caminero intenta hacer un autopase sobre su atero, se va Caminero, ganó la falta Díaz Vega. Con Pantic nos quedábamos después de los entrenamientos a entrenar el golpeo de él y yo buscaba un lugar. Le puedo asegurar que corrió Pene delante mío y cuando vi pasar la pelota dije, esta es mía. Milingo Pantia de adelantamiento, el remate, gol del Simeone. ¡Gol viene abajo el Calderón! Le agarré con el parietal perfecto y entró perfecto en el palo del otro lado y lo único que quería era abrazarme con el mundo. Y me acuerdo que corrí, que había vidrio en ese entonces y nos chocamos todo contra el vidrio porque era que el mundo te abrace. El Atlético agarra con las dos manos el trofeo de la liga. ¡Gol! 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 Una liberación, es decir, lo haya cumplido con esta gente, macho. Con nuestra gente, en el Calderón, pues mola más. Yo no he visto una celebración así, esto es monumental, ¿eh? El homenaje que está rindiendo su afición al equipo. Lo primero es que todos me tiraron al jacuzzi con champán, todos los jugadores. ¡Campeones! 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 ¡Cholo! ¡No pasa, campeón! ¡Qué cholo, me cago en la puta de oro! ¡Gol!